Gracias, Señor, Padre, que no hay nadie como Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Tú eres nuestra luz, y tú eres como Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Que el nombre, el nombre del pecado, su amor es siempre y poderoso. El rey de gloria, el rey de magistad. Juntos con su estreno y nos asombra con maravillas. El rey de gloria, el rey de magistad. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz. Gracias, Señor, que es el mayor en toda una luz.